5, 5 dólares por un sop de un pie de largo 5, 5 dólares por un sop de un pie de largo Co, 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 mételo Para agradecer la fama que le has dado a nuestro sop de un pie de largo Ahora te llevas uno por solo 5 dólares Sops de un pie a 5 dólares por tiempo limitado Apresúrate Hola, bienvenidos a Una Cocina del Música Me llamo Alicia y hoy día vamos a tener un viaje a El Santo La categoría de hoy es el pollo El pollo tradicional de El Salvador es el pollo encebollazo Primero consigue estos ingredientes Pollo, sal, pimienta, aceite, cebolla, acción de pollo, vino blanco y ajo de laura Primero necesito sazonar los pedazos del pollo con sal y pimienta Un cucharita de sal Y un poco de pimienta Más, un poco de pimienta Más, un poco de pimienta Fuego medio alta y hago 3 cucharitas de aceite caliente Esperar para 10 segundos Fríen los pedazos de follo en el aceite caliente El fuego medio bajo Los pedazos de follo en el aceite caliente Fríen todos los pedazos y quitan cuando el pollo vuelta a marrón Aquí es el pollo Usa la misma pota y agrega la cebolla 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 Y reduzca el fuego Hasta luego en 15 minutos Cocina hasta las cebollas comenzando a marrón Aproxima en 15 minutos Aumenta 10 minutos Aumenta el fuego a medio alta Agrega el pollo Y agrega la cebolla Y agrega la cebolla Y agrega la cebolla Y agrega el pollo Alvino La ojada lara y pimienta y pimienta y dejala la maximize y da . Dada , la m la en Ponga pedazos de pollo en una placa. El pollo está finito. Es muy delicioso. Gracias por mirar. Hasta pronto. Gracias por ver el video.